Buenos días para todos. Quiero darles la bienvenida a este espacio donde meditaremos en las palabras de nuestro Señor Jesús. Hoy venimos con gran alegría y gozo en mi corazón y quiero compartir contigo esta palabra que estoy seguro va a animar tu vida. Dios se encargará de que su mensaje llegue a tu corazón y puedas creer que tenemos un Dios de milagros y que su poder es infinito. Estudiamos juntos esta preciosa enseñanza. No todos los días presenciamos milagros y menos uno de esta dimensión. Este milagro de la multiplicación de los panes y los peces sin duda es el más recordado porque está consignado en los cuatro evangelios por su significado especial. Sin duda alguna dejó una marca profunda en el corazón de todos los presentes. Con este milagro Jesús fue reconocido como el gran profeta esperado. Hoy te invitamos a que conozcamos un poco más acerca de este evangelio. Bienvenidos al evangelio de hoy. Juan capítulo 6 versos 1 al 15. Jesús alimenta a cinco mil. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó. ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó. Aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos Jesús les dijo a sus discípulos. Ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron doce canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho exclamó. No hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Reflexión y oración final. Para muchos de nosotros, racionalmente hablando, no es fácil de entender cómo pudo darse un milagro de esta magnitud. Dar alimento a toda esa cantidad de personas es algo que está fuera de nuestro alcance. Nuestra lógica dice que no es posible. Sin embargo, para Dios, quien es dueño de todo poder, es algo absolutamente normal. Felipe, con su mente limitada, hacía cuentas y no había posibilidad de conseguir pan para tanta gente. Pero un muchachito que se dispuso a entregar lo poco que tenía hizo posible lo imposible. ¿Qué aprendemos del desprendimiento de este muchacho? Que lo que importa es compartir. Aunque parezca poco lo que tengamos para dar, Dios ve la intención de nuestro corazón y además de saciar la necesidad de alguien, también traerá recompensa a aquel que se compadece de la necesidad de su prójimo. Con poco, Dios lo puede hacer todo. Atrévete a creer. En este escenario, resalta el amor y cuidado de Dios por cada uno de sus hijos, que están ante una necesidad básica y primordial, y fue movido a saciar el hambre que todos tenían. Todo lo que Dios hace por el amor y la compasión que le tiene a la humanidad, nos deja de enseñanza que lo que hacemos con amor siempre dejará marcas profundas en los corazones. Si recordamos cuando Jesús habló sobre los pobres en Marcos capítulo 14 verso 7, Él nos dice que a los pobres siempre los tendremos con nosotros y que podemos ayudarlos en cualquier momento. Es verdad, en el mundo hay mucha necesidad y Dios espera que abramos nuestra mano generosamente para ayudar a saciar a alguna persona que esté cerca de nosotros. Él espera que mostremos un poco de solidaridad. De esto, un día aprendí que si echo mi pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallaré. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Tú preocúpate por ayudar con alegría, pues un día que tú estés en necesidad, esa ayuda que entregaste volverá a ti y no te faltará nada. Dios se encargará de hacer su obra. El ser humano tiene más necesidades, aparte de necesitar el pan que quita el hambre. En Mateo capítulo 4 verso 4, dice que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es verdad, de eso se ocupó Jesús, de sembrar generosamente su mensaje, de llevar buenas noticias a todos, de sembrar palabras de vida que dieran fruto en los corazones. Definitivamente la necesidad del hombre no es sólo de alimento, también existe la necesidad espiritual en la que el alma sedienta busca dónde calmar su sed. Jesús nos dejó esta enseñanza de compartir a todos su palabra, que es alimento para el alma desorientada, pero que también miremos alrededor buscando a quién nos necesita. Sigamos su instrucción de Gálatas capítulo 6 verso 10, donde dice que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Estamos dispuestos a presentarnos delante de Dios con el deseo de ayudar con lo que podamos a todo el que nos necesite? Y nunca olvidemos que para el Señor no somos ajenos. Todo lo que necesitamos Él ya lo sabe y siempre nos dará su provisión para cubrir lo que nos haga falta. Él puede hacer de la nada un milagro para nosotros. Aférrate al Señor, que Él con su fiel cuidado no te abandonará. Oremos juntos. Padre celestial, hoy venimos ante ti sabiendo lo que espera de nosotros. Danos un corazón compasivo con los que sufren angustia y pasan necesidad. Señor, que dispongamos nuestra vida para dar alimento espiritual que sane el alma y pongamos en práctica el amor al prójimo, como nos has enseñado. Padre amado, así como tú has sido proveedor para mí y para mi familia, dame de tu generosidad para dar ayuda a quien necesite sustento. Así como multiplicaste los panes y los peces para alimentar a toda una multitud, te pido que cada vez que yo abra mi mano para ayudar a otros, tú multipliques mi provisión para seguir bendiciendo a más personas. Y sé que estas bendiciones también alcanzarán a mis nuevas generaciones. Que siempre, después de dar, pueda ver mis cestas llenas para seguir ayudando a los demás. Que se cumpla en mi vida que cada vez que echo mi pan sobre las aguas, éstas un día regresarán a mí. Tu palabra es verdad y yo creo en la palabra que dice que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Amén y Amén. Buenos días, queridos oyentes. Nos complace que podamos tener la oportunidad de compartir con ustedes el Evangelio de hoy. Estamos convencidos que con su palabra Dios nos motivará a hacer su voluntad. Hoy hablaremos de las señales y milagros que deben ser vistos en forma natural en la vida de los creyentes. Antes de ser levantado al cielo, Jesús les dio su último mandato a los discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Cinco señales son las que se deben manifestar a través de nuestra vida y ministerio para que los que no conocen a Dios las vean y no les quede más opción que creer en el poder de nuestro Padre. Nosotros solamente somos instrumentos que Dios usa para mostrar las manifestaciones de su presencia. Lo normal es que estas señales ocurran y no sólo en la época de Jesús, sino también en nuestros días. Te invito a que juntos aprendamos más acerca del Evangelio de hoy, en Marcos capítulo 16, versos 15 al 20. Entonces Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron. Y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Reflexión y oración final. A través de cumplir el mandato de Jesús, serían vistas estas cinco señales. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tocar serpientes sin que nada les suceda, beber veneno sin sufrir daño y poner las manos sobre los enfermos y que estos sean sanados. Esto sucederá solamente si nos atrevemos a salir, si predicamos a otros el mensaje de salvación. Los discípulos obedecieron. Iban por todas partes anunciando y divulgando esta palabra a todos y por eso las señales los seguían. Los apóstoles con la autoridad que Jesús les dio sanaron a muchos. Hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente y por esto cada vez más personas creían en Jesús y los tenían en alta estima. Sacaban a los enfermos a las calles en sus camas y en camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasara. Muchas personas de las aldeas cercanas llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados. Los que vieron estas señales y milagros tuvieron que creer y tener fe, creer que Dios existe porque al creer siempre se verá la gloria de Dios. Pero una buena pregunta para que reflexionemos sería ¿por qué hoy ya no se ven estas manifestaciones con la misma naturalidad que en la época de los apóstoles? ¿Será por lo que hay dentro de los corazones? Pues donde hay incredulidad, vanidad, interés o deseo de ganar popularidad y reconocimiento, claramente ahí Dios no se puede manifestar. Se necesita que haya un ambiente de fe, de humildad y de sinceridad para que Dios muestre su gloria. Todo lo que sucedió en esa época llegó a ser realmente sorprendente y por esa razón los apóstoles ganaron mucha fama entre la comunidad. Los apóstoles con mucha diligencia proclamaban las buenas nuevas, la buena noticia de salvación. En esa época como en la actual, cuando alguien llega con una noticia agradable hace que el corazón se refresque. Si lo comparamos con las noticias de nuestro mundo actual, casi la mayoría son noticias de desastres, incendios e inundaciones, también guerras, robos, corrupción y derramamiento de sangre. Poco es lo que se comenta que nos alegre el corazón. Pero cuando de repente llega una noticia diferente, nuestro espíritu se alegra. Algo que hable de paz y esperanza en medio de un mundo tan convulsionado, esas noticias nos animan. Todos tenemos un mundo ideal donde hay paz, equidad, perdón y respeto por la vida. Pero si las personas no tienen la oportunidad de escuchar de la buena noticia que es Cristo Jesús, el único que puede cambiar su ser interior, el que es capaz de transformar los corazones y la vida de todos en general, ese mundo ideal se quedará solo en nuestra imaginación y siendo parte de una fantasía. Podemos hablar de Jesús a la gente, pero si solamente les hablamos de cosas tan espirituales que no comprenden fácilmente, quizá solo puedan ver a Jesús como un profeta o un religioso más. Como dice la Escritura, podemos hasta hablarles de cosas angelicales, pero si no ven en nosotros que con amor les predicamos este mensaje, todo lo demás quedará convertido en letra. La gente está cansada de que les hablen de religión. No es solo hablarles de Jesús como parte de una teoría, sino mostrarles a un Jesús que lo dio todo por ellos, que mostró siempre un lenguaje de humildad y amor en todo lo que hacía, que les muestre su bondad, compasión y misericordia, que se duele con el que sufre, que se compadece del que está enfermo y le quiere suavizar sus heridas y que además también puede liberar a los endemoniados. Él quiere que puedan verlo como el Señor y darles una nueva esperanza a los que se sientan abandonados y desamparados. También quiere perdonarlos y brindarles una nueva oportunidad, una nueva vida. No es un Jesús que juzga, sino uno que perdona, que se pone en nuestro lugar y nos comprende, porque para Jesús todos somos valiosos e importantes. Por eso aún dejaba que también los niños se le acercaran. No importa cuánto hayamos sido rechazados, los brazos de Jesús siempre estarán abiertos y dispuestos para recibir a todo aquel que se sienta desvalido y tenga necesidad de ser amado. Él se quiere mostrar como un padre amoroso y su amor está disponible para todos, especialmente para los que en la tierra no tuvieron un buen ejemplo de paternidad. Recibamos con gratitud su amor inagotable. Oremos juntos. Padre amado, con tu dirección queremos mostrar al mundo el verdadero corazón de Jesús. Que todos vean que es un corazón que ama para poder impactar al mundo. Ayúdanos a mostrar genuino amor para ganarnos el derecho de hablarle de lo que eres y lo que haces. La Escritura lo describe muy bien cuando dice, Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladara todos los montes. Y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Señor Jesús, es una bendición tener encuentros personales contigo, sentir tu toque, mostrar al mundo que la buena noticia que debemos anunciar es tu misma presencia llena de amor y compasión. El mayor milagro que podamos ver son las vidas transformadas por el amor de Jesús. Jesús está vivo, sí, pero somos nosotros los comisionados para mostrar al mundo la esencia del corazón de Jesús. Padre maravilloso, ayúdanos a mostrar de tal manera tu amor que logremos impactar la vida de muchos. Ahora somos tus manos, tu cuerpo, tus ojos, tus pies. A través nuestro es que tú quieres mostrarte al mundo. Danos tanto de tu amor que sea para nosotros natural acercarnos a los desvalidos y necesitados. Ayúdanos a cumplir con la misión que nos has encomendado de difundir tu mensaje de salvación para que a nuestro paso podamos ser instrumentos útiles para divulgar lo que hay en tu corazón y mostrar al mundo que tú eres la buena noticia que ellos necesitan. Amén y Amén. Muy buenos días, reciba nuestro cordial saludo. Hoy es un nuevo día para recibir la palabra del Señor. Esa palabra que nos anima y nos levanta de toda circunstancia que nos presenta la vida. Te invitamos a que juntos vayamos al evangelio de hoy donde con toda seguridad Dios hablará a nuestro corazón. En este relato hace presencia Nicodemo, un fariseo y honorable maestro judío. Para él era totalmente nuevo todo lo que le hablaba Jesús y aunque él era docto e ilustre en temas religiosos, su sabiduría no le alcanzaba para comprender el mensaje sobre el nuevo nacimiento. Ante su incapacidad, Nicodemo se atrevió a preguntar a Jesús sobre esto porque para él era algo totalmente desconocido. Este es un hermoso evangelio. Vayamos juntos y conozcamos más de él. Bienvenidos al evangelio de hoy. Juan capítulo 3, versos 7 al verso 15. Así que no te sorprendas cuando digo tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere de la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó. ¿Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Reflexión y oración final. Podemos utilizar el tema de la maternidad como un buen ejemplo para dar inicio al Evangelio de hoy. Procrear una nueva vida tiene mucha relevancia. Traer un nuevo ser al mundo es hermoso, pero implican también sacrificios indescifrables. En definitiva, la vida cambia totalmente porque salimos de nuestra zona de confort. Inicia con un proceso donde todo es nuevo. Es una nueva etapa que trae muchos cambios. Hasta que llega el momento de reproducir la vida humana, en medio de la incertidumbre por lo desconocido. Sin duda alguna, para los padres es una decisión que cambia para siempre sus vidas. Una nueva etapa que hace que ahora tengan un nuevo proyecto de vida. Porque no solo es procrear un hijo, sino que es estar siempre presente para él, ayudarlo a crecer y a madurar también. Ahora bien, para Nicodemo, el proceso de un nacimiento era algo muy natural. En cambio, todo lo que hablaba Jesús sobre un nuevo nacimiento le producía mucho desconcierto. Él era un gran líder de Israel, con inteligencia y sabiduría humana, pero no encontraba lógica en lo que escuchaba y se sentía en total ignorancia. Aunque él conocía bien las Escrituras, su mente racional no lo asimilaba. Por eso, se atrevió a preguntar. No entendía nada acerca de la vida espiritual ni sobre el nuevo nacimiento. Nicodemo sabía que lo que nace de la carne, carne es, pero desconocía cómo se producía la vida en el espíritu. Nacer de nuevo es algo sobrenatural y es algo que se le escapa a la mente humana. Sólo Dios puede hacer posible este milagro de la nueva vida. Para acceder a esta vida espiritual, es necesario tener un encuentro personal con Jesús. Cuando creemos en Él, cuando confesamos con nuestra boca que Él es el Hijo de Dios, tenemos entrada al reino de los cielos. Para el ser humano, esto no se convierte en una opción. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, verso 3, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Al tener la experiencia de este encuentro con Cristo, se cumple lo que maravillosamente dice en esta palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que es hecho nuevo? Tendremos nueva vida, nueva mente, nuevo proceder, nuevo comienzo, nuevos propósitos. El alma del ser humano es muy valiosa y la única manera para que no se pierda es que nazca de nuevo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Es venir ante Dios en busca de su perdón para dejar atrás los pecados, dejando atrás la manera de vivir sin sentido. No nos sintamos culpables, pues esta vana manera de vivir, la mayoría de nosotros la aprendimos de nuestros antepasados, que nos enseñaron a vivir como ellos. Lo que Dios quiere es que oigamos su llamado y podamos abrir la puerta de nuestro corazón. Tiene delante tuyo la única oportunidad de iniciar con Jesús una nueva vida y de convertirte en un hijo de Dios. Mira cómo lo dice en Juan capítulo 1, verso 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les concedió el poder de convertirse en hijos de Dios. Dios te garantiza que si das ese paso, estarás comenzando a vivir una vida que estará llena de muchos descubrimientos. Todo será diferente, tu vida será transformada. Tendrás una nueva manera de pensar. Tendrás una novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así, aprenderás por experiencia propia la satisfacción y el disfrute que se siente al seguir al Señor. Y en todo lo que necesites ayuda, contarás con el inmenso poder de nuestro buen Dios que ahora se convertirá en tu Padre. Oremos juntos. Padre celestial, hoy venimos delante de ti con nuestro corazón agradecido por recibir tu palabra que nos da vida, tu palabra que siempre nos lleva a escoger lo mejor. Gracias por ayudarnos a tomar decisiones sabias y bien pensadas. Delante nuestro siempre tendremos dos caminos. Hoy decidimos escoger el camino que nos conduce a la vida. Qué hermoso es poder entender estas verdades que son las que nos marcan la diferencia entre creer y no creer. Entre ser un hijo de Dios y no serlo. Hoy, Señor, has enseñado a nuestro corazón que si creemos en ti, somos salvos y tenemos la oportunidad de vivir contigo una vida mejor, llena de propósitos nuevos, no solo pensando en esta vida terrenal, sino también en la vida futura, la eterna. Tú has traído a nuestra vida las buenas noticias, las que nos dan libertad y nos hacen libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Tú eres la única esperanza que tenemos los seres vivientes. Eres nuestro refugio y solo en ti encontramos palabras de vida eterna. Qué hermoso poder entender que nacer de nuevo es tener una vida nueva. Podemos caminar ahora por los caminos que tú nos guíes y nos llevas a tener un nuevo modo de vivir. Así como el viento sopla a donde quiere, tampoco sabemos las grandes cosas que tú tienes para nosotros. De lo que sí estamos seguros es que para tus hijos tú tienes planes de bien y no de mal, de salud y de bienestar para darnos un futuro y una esperanza. Señor, hoy queremos abrazar las verdades contenidas en tu santa palabra, verdades que nos transforman y nos llevan a vivir vidas que te agradan. delante de ti ponemos nuestra voluntad para que nos lleves a hacer lo que tú quieres y no es por fuerza, es con la ayuda de tu santo espíritu. Padre, queremos corresponder a todo el amor que tú nos brindas, viviendo una vida piadosa. Tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador es lo que hace la diferencia y no es por lo que hayamos merecido, sino porque te ha placido venir a nuestro encuentro y darnos esta bella oportunidad que cambió nuestra vida. Gracias por permitirnos nacer de nuevo, porque no es por mis méritos, sino que tu inmenso amor nos ha dado esta nueva vida. Te exalto, mi Señor y mi Rey. Amén y Amén. Apreciados hermanos de nuestro canal, reciban un caluroso saludo de bienvenida a nuestro Evangelio de hoy. Hoy comienza un nuevo día para que nos gocemos y nos alegremos con el Señor. Él tiene preparada su palabra para edificar nuestras vidas y alumbrar nuestros caminos y desea que con su luz nuestras vidas sean testimonio para alumbrar también a otros. Hoy hablaremos sobre el amor de Dios para sus hijos y veremos que este amor no tiene punto de comparación con el amor humano. El amor humano se desgasta con el tiempo, no permanece, es fluctuante. En medio del ambiente romántico se hacen muchas promesas que luego se desvanecen y este amor está rodeado de sentimientos egoístas donde cada uno busca lo suyo. cuán diferente es el amor de nuestro buen Dios. Los invito a que vayamos juntos al Evangelio de hoy. Bienvenidos al Evangelio de hoy. Juan capítulo 3 verso 16 al 21 dice Pues Dios Hijo de Dios Están haciendo lo que Dios quiere. Reflexión y oración final Podríamos tomar el mejor de los amores humanos y compararlo con el amor de Dios y nunca estarían cerca. No tienen punto de comparación. El amor humano es egoísta, busca lo que le conviene y se cansa de dar. Pocas veces se sacrifica para dar bienestar. En cambio, el amor de Dios es incomparable porque es un amor que lo entrega todo. Conozcamos un poco más sobre este tema. En la antigüedad hubo un pacto que no produjo resultados satisfactorios. Dios exigía que se hicieran sacrificios de animales para el perdón de los pecados. El animal escogido no debía tener defectos. Bajo el antiguo pacto, casi todo se purificaba con sangre. Por eso, para todos era claro que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Aunque estos sacrificios se repetían año tras año, aún así, a través de ellos no se podía obtener salvación. Si se hubiera podido, un solo sacrificio habría bastado y los fieles hubieran quedado purificados de una vez por todas. Pero al contrario, el sacrificio anual les recordaba que eran pecadores, pues ningún animal que se escogiera como ofrenda podía limpiarlo de su maldad y tampoco dejaba satisfecho el corazón de Dios. Al leer el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el verso 16 nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Jesús. Los sacrificios de animales ya no eran necesarios para limpiar al pecador. Ahora Dios tomó la iniciativa de ofrecer a su propio Hijo y ese sacrificio fue suficiente. No fue temporal como el de los animales, se hizo una sola vez y para siempre. Su sacrificio en la cruz fue perfecto, por eso Jesús ocupa el lugar de más alto honor junto a Dios. El antiguo pacto quedó abolido, ahora opera el nuevo pacto en Jesús. Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús y no hay condenación porque estamos en Cristo y estar en Cristo es por haber recibido su presencia, es por haberle aceptado abriéndole la puerta de nuestro corazón. Solamente de esta manera es que ya no estamos en condenación, ahora el corazón de Dios está contento y satisfecho. Dios entregó a su Hijo por tu vida y por mi vida. Jesús pagó el precio exigido, lo que hacía falta para que fuéramos aceptados por Dios ya quedó resuelto, Cristo lo hizo posible. Ahora bien, si Cristo Jesús es la luz de Dios que llegó al mundo, la que vino a iluminar nuestra existencia, nos podemos hacer esta pregunta, ¿por qué para muchos es más fácil amar más la oscuridad que la luz? La respuesta proviene de lo que hay en el corazón de cada persona, porque sus acciones tienden a hacerlo malo. La luz contrasta con las tinieblas, pero Dios quiere alumbrarnos, quitar nuestras tinieblas, mostrarnos un mejor camino y darnos una vida que tenga sentido y propósito. ¿Qué queremos decir con esto? Si escogemos vivir en la luz, esto es, obedeciendo a Dios y haciendo lo que Él quiere, entramos en un proceso donde es necesario empezar a dejar atrás todo aquello que tiene oscuridad. No es fácil lograrlo inmediatamente. El plan de Dios es ir alumbrando nuestros pasos, ayudándonos a tomar mejores decisiones. Si cada día elegimos lo que alegra el corazón de Dios, pronto llegaremos a tener una nueva vida. Si pudiéramos tener un medidor o poner en balanza estas dos opciones, con toda seguridad escoger la luz nos daría mejores resultados. Ante nosotros tenemos un llamado, el llamado de amar más la luz que las tinieblas, para que nuestra vida anuncie por todas partes en quien hemos creído. Ser capaces de volver a aprender, de iniciar un nuevo camino, de elegir las cosas de la mejor manera, es mostrar al mundo que somos hijos de Dios. Oremos juntos. Querido Señor, gracias por presentarnos la vida de Tu Hijo como el mejor camino para acercarnos a Ti y por ofrecerlo en sacrificio vivo para darnos salvación. A través de este momento de oración, Señor, te pido que entres muy profundo en mi corazón para que siempre decida seguirte, para que ame vivir en la luz y para que mi vida alumbrada por Cristo muestre al mundo que vale la pena vivir diferente y lo mejor de todo, vivir sin peso de sentirnos acusados y condenados. Padre, te pido que Tu luz siempre me rodee y pueda vivir en la paz de obedecerte y hacer Tu voluntad. Con esta hermosa palabra haces que nuestro corazón decida obedecerte. Señor, tenemos el corazón lleno de gratitud por abrir nuestro entendimiento y ayudarnos a comprender que hay un mejor camino y que vivir en medio de tinieblas solo trae caos y angustias. Amado Padre, ahora tenemos una nueva vida con un espíritu nuevo. Te pedimos que saques de nosotros la vieja naturaleza de pecado que nos lleva a hacerlo mal. Ya no queremos vivir haciendo caso a nuestros deseos ni a nuestra carne. Declaro hoy que soy una nueva criatura y que las cosas viejas pasarán y todas van a ser hechas nuevas. Amén y Amén. Muy buenos días amada comunidad. Hoy nos complace darles una cordial bienvenida. Sabemos que Dios permitirá que esta palabra les edifique y Él hará que se produzca dentro de ustedes un fruto que perdure y transforme sus vidas. Por eso te invito a disponer el corazón para recibir este mensaje. En este día hablaremos de un tema que representa el contraste entre lo terrenal y lo celestial. La filosofía del hombre le permite creer lo que sugieren sus sentidos. Están aferrados a las cosas de abajo, a lo que hay en la tierra y les cuesta trabajo creer en lo que viene del cielo. Es como si existiera un conflicto entre la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira. Aprendamos juntos de este evangelio. Bienvenidos al evangelio de hoy. Juan capítulo 3 versos 31 al 36. Dice Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que le dice. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero que pocos creen en lo que le dice. Todo el que acepta su testimonio puede confirmar que Dios es veraz, pues Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios porque Dios le da el espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto todo en sus manos. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Reflexión y oración final. En el Evangelio de Juan se habla de varios temas, tales como nacer de nuevo, la vida eterna, la divinidad de Jesús, entre muchos otros. Hoy nos enfocaremos en hablar del tema de la divinidad de Jesús, ya que Él viene de arriba, viene del Padre. Por eso en Juan capítulo 5 verso 19 dice que Jesús hace lo que ve hacer al Padre. Él es quien puede dar testimonio de lo que vio y oyó. Él sabe de lo celestial. La divinidad de Jesús viene desde arriba y está por encima de todo. Su divinidad se manifiesta en toda la obra que hizo en la tierra. Le conocimos su actuar, siempre estuvo lleno de bondad y compasión, trayendo con sus palabras aliento al alma abatida. Sus obras milagrosas daban salud y liberación. su inmenso amor por toda la humanidad y cómo no incluir también su sacrificio y su sufrimiento. ¿Quién puede igualar el corazón sacrificado y amoroso de Jesús? Jesús hecho en forma de hombre vivió entre nosotros, pero Él nunca perdió su divinidad y la palabra de Dios lo comprueba, porque Él es la imagen visible del Dios invisible y Él existe desde siempre, desde antes que Dios comenzara la creación. Por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Por eso, el Padre dejó todo en sus manos. Todo lo que envolvió la vida de Jesús en la tierra estuvo acompañado de una revelación superior, manifestando una absoluta autoridad en todo lo que hablaba. Al escuchar su mensaje, todos sentían asombro, porque no era solamente oír hablar de la necesidad humana y del dolor que trae la vida, sino que Él dejaba en el interior de quienes lo escuchaban un deseo inmenso de cambio. Él dejaba sentido y propósito para la vida. La revelación de Jesús estaba acompañada de autoridad y al escucharlo unos se emocionaron, pero también hubo otros que se indignaron. El hombre puede recibir revelación para comunicar una verdad del reino, pero nunca se podrá igualar esa palabra a lo que Jesús compartió. La diferencia está en que el hombre ni vio ni oyó lo que pasaba en la esfera celestial, mientras que Jesús daba testimonio de lo que había visto y oído de su Padre. Jesús compartía palabras de vida. Jesús tenía el Espíritu Santo, por eso Jesús era superior a todos, porque era enviado de Dios y hablaba las palabras de Dios. Para el hombre es fácil creer en lo terrenal, pero no le es fácil creer en lo celestial, porque para recibir lo celestial necesita creer primero. Bien lo dijo Jesús, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? La realidad es que pocos creen lo que Él le dice. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil creer en un Dios tan real al que vemos y conocemos? Todos conocemos a Dios, aunque sea por instinto, pues Él ha puesto ese conocimiento en nuestros corazones. desde los tiempos más remotos, los hombres han estado contemplando la tierra, el cielo, la creación entera, y han sabido que Dios existe y que su poder es eterno. Por lo tanto, no podrán excusarse diciendo que no sabían si Dios existía o no. Lo sabían muy bien, pero no querían admitirlo, ni adorar a Dios, ni darle las gracias por el cuidado de todos los días. Al contrario, se envanecieron con sus ideas sobre la semejanza de Dios y lo que quiere de ellos. En consecuencia, sus necios entendimientos se oscurecieron y se confundieron, y al creerse sabios sin Dios, se hicieron necios. Sin embargo, Jesús vino y se hizo presente como la luz del mundo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Esa luz venía al mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Todo esto fue por causa de la incredulidad. Jesús vino y trajo el mensaje de Dios, un mensaje claro, pero fue rechazado. Lo rechazaron porque era un mensaje que hablaba del pecado del mundo en que estaba sometida toda la humanidad. Amados hermanos, creamos en el mensaje de Cristo que es verdadero. Dios lo envió por su voluntad y que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y Dios lo resucitará en el día final. Hoy, Jesús nos hace la invitación a que creamos en sus palabras, obedezcamos lo que nos enseña y las pongamos en práctica a que demos testimonio de su obra en nosotros y demostremos a todos el inmenso amor que Él le tiene a toda la humanidad. Ese es el llamado que Dios nos hace a todos nosotros a través de este Evangelio. Oremos juntos. Amado Señor, venimos ante Ti a darte gracias por tu gran amor y por la manera como lo demostraste entregando a tu Hijo Jesús para que pagara por nuestros pecados. Sin esa obra salvadora todos estaríamos muertos y esclavizados por nuestros delitos y pecados. Te pedimos Señor que nos des la fuerza para hacer tu voluntad y seguir tus pisadas. Ayúdanos a dar buen testimonio de tu vida y obra. Con la ayuda de tu santo espíritu podremos ser verdaderos testigos y llevar a otros el mensaje de salvación. Ayúdanos Señor a guardar tu palabra para que crezcamos a tu imagen y semejanza. Sabemos que nos hiciste y te pertenecemos. Haz con nosotros según tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. gracias por darte a conocer. No había otra manera sino a través de la vida de Jesús. El vino se hizo hombre y nos mostró el amor de tu corazón por toda la humanidad. Tu palabra revelada es nuestra luz. Jesús es la luz que enviaste al mundo, la que iluminó nuestra vida, la que nos mostró que tú tienes un propósito eterno con cada uno de tus ya no somos huérfanos, somos tus hijos y tú el mejor de los padres. Gracias por estar a nuestro lado siempre y por haber entregado todo por amor a nosotros. Gracias por presentarnos la luz de Cristo, por ayudarnos a creer en la verdad de tu palabra y por darnos la vida eterna. Amén y Amén. Querido hoy me complace darles la bienvenida a nuestro evangelio de hoy. Sabemos que Dios va a dirigir este tiempo y nos ayudará a concentrarnos en su palabra permitiendo que nuestras vidas sean alumbradas y si decidimos obedecer sus consejos con toda seguridad alegraremos su corazón. En repetidas ocasiones nos fijamos metas y nos hemos propuesto hacer cambios sobre muchas cosas que no nos hacen bien. Por ejemplo, al iniciar cada año nos hacemos el propósito de hacer cambios en nuestra alimentación o en el ejercicio y para esto hacemos planes. Iniciamos con mucho ímpetu pero al poco tiempo perdemos todo interés y continuamos con nuestros viejos y malos hábitos. Después de muchos intentos sin tener ningún resultado desistimos y dejamos todo a un lado. Dentro de los intentos que hemos hecho está también el de no lanzar juicio ni criticar a los demás. Por eso hoy vamos a concentrarnos en una porción de la escritura que está en el Evangelio de Lucas capítulo 6 verso 37 que dice no juzguen a los demás y no serán juzgados no condenen a otros para que no se vuelva en su contra perdonen a otros y ustedes serán perdonados confiamos en que Dios nos ayudará a tener en control nuestra boca y podamos vivir en esa victoria el hecho de que juzguemos a otros hace que nos volvamos personas indeseables con las que nadie quiere tratar hace que se alejen o se pierdan amistades y que eviten relacionarse con nosotros todo esto debido a que de nuestra boca salen palabras negativas llenas de comentarios tóxicos y cuando hablamos de esta forma así sea por pocos instantes hace que les robemos la buena energía a los demás reflexión y oración final nuestro deseo es que podamos profundizar en un tema que debe merecer toda nuestra atención por eso te invitamos a que reflexiones a la luz de esta palabra que nos ha sido dada para obedecerla hacer esto nos ayudará a preservar nuestra alma a conservar saludable nuestras relaciones personales evitará que tengamos muchos problemas y además recibiremos la bendición que Dios tiene preparada para quienes le obedecen Dios nos ayudará a entender que el que guarda su boca guarda su alma más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad es de sabios dominarse a sí mismos para no hablar en forma apresurada preguntémonos entonces qué significa juzgar podríamos decir que es la forma como emitimos nuestra calificación personal sobre cómo actúan y toman decisiones las personas pero realizada desde nuestra óptica la que hemos establecido sobre cómo deberían ser las cosas sin detenernos a pensar qué piensan o sienten los demás o qué nos lleva a tomar ciertas decisiones aquí se aplica un dicho popular que dice que no nos ponemos en los zapatos de los demás porque no pensamos en lo que el otro puede estar experimentando lamentablemente hemos formado parte de una cultura en la que por el ejemplo recibido en nuestra crianza es fácil para nosotros emitir juicios negativos y hacer críticas sobre lo que nos molesta o sobre cómo viven o cómo actúan las personas cercanas a nosotros como nuestros familiares hijos amigos jefes y también hablamos de los que no conocemos de cerca sean los gobernantes la gente de la farándula y en general hablamos de todo el que se atraviese en el camino hay una realidad y es que queremos hacer lo correcto y lo que conviene queremos que nuestro pensar y nuestro hacer sean diferentes y poder mostrar empatía ante nuestro prójimo pero a la vez nos preguntamos por qué entonces se ha vuelto fácil para nosotros ponernos el traje de jueces para lanzar juicios hacia los demás quién nos otorgó ese título cuántas veces nos hemos propuesto cambiar la manera como juzgamos a los demás en forma constante nos invade el desánimo porque no logramos vencer estas actitudes negativas que nos llevan a opinar y criticar continuamente sobre la vida de otras personas intentar en nuestras propias fuerzas ser transformados es sólo el camino que nos lleva a una incómoda frustración siguiendo estrategias humanas sin la ayuda divina podremos intentarlo una y otra vez queriendo hacerlo correcto sin poder lograrlo sin embargo por nuestro bien nuestro corazón nos lleva a insistir porque queremos ser hacedores y no sólo oidores de la palabra para no repetir lo mismo la palabra de Dios nos dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas por eso sería bueno aplicar un pequeño consejo que nos dio una mujer mayor quien continuamente lo usaba para evitar caer en el pecado del juicio y la crítica ella ante la tentación y para no caer en la trampa expresaba dos sencillas pero poderosas palabras y estas palabras son sin comentarios seguir este simple consejo sin duda alguna nos ayudará a no emitir juicios a la ligera es como poner un guardia en nuestra boca y que el señor tome el control de lo que decimos para que nuestro corazón no se incline a cosas malas a veces quisiéramos que este mal hábito desapareciera en forma inmediata de nuestro comportamiento pero la verdad es que chocamos con nuestra incapacidad para lograrlo quizá podemos controlarnos por cierto tiempo pero luego regresamos a lo mismo decimos que conocemos el amor y que el amor de Dios mora en nosotros pero somos muy ligeros para lanzar malos comentarios cuando según nuestra lupa se está haciendo algo que no es correcto y así no se demuestra el amor de Dios porque más bien no acudimos a nuestro señor para que limpie nuestros corazones nos llene de compasión y sobre todo de mucha paciencia y que nuestras bocas se cierren y antes de emitir un juicio pensemos que Dios es el único juez sobre toda la tierra pidamos ayuda a nuestro señor reconozcamos ante él que somos incapaces y débiles y que solos no podemos controlar nuestros labios ni llegar a tener el dominio necesario para solamente hablar lo que conviene con humildad ir ante él a postrarnos para que con su poder y su sabiduría nos ayude a callar a cerrar nuestros labios para ser considerados entendidos en lugar de comportarnos como necios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos impida hablar palabras ociosas de las que tengamos que dar cuenta en el día del juicio porque en las muchas palabras no falta el pecado más el que refrena sus labios es prudente con ese propósito en nuestro corazón te invitamos a que juntos vayamos a la presencia de nuestro amado Dios para pedirle que nos haga sabios y llene nuestra boca de su gracia no queremos ser necios ni pronunciar palabras que nos lleven a la ruina las palabras sabias traen aprobación pero a los necios sus propias palabras los destruyen querido hermano dediquemos este momento para elevar esta oración ante nuestro Padre para que con su presencia toque nuestras vidas y nos ayude a hacer su perfecta voluntad oremos Padre celestial tú conoces todo de nosotros por eso venimos ante ti para pedirte que saques todo lo que no está bien y lo que no te agrada permite que tu santo espíritu venga y haga su obra en nuestros corazones no dirija por caminos rectos y ponga en control nuestras bocas necesitamos que tu guía y tu dirección nos acompañen para hablar solamente lo que conviene y lo que edifica si no tenemos nada bueno que decir mejor que nuestra boca se cierre damos dominio propio Señor para no tener que estar entristecidos por no obedecer a tu palabra y más bien poder vivir en la paz del que hace lo correcto Señor queremos obedecerte en todo no queremos emitir juicios con nuestra boca que nos lleven a involucrarnos en dificultades que nuestra vida Señor tú la examines y no seamos hallados en falsedad perdónanos todas las veces que neciamente te hemos desobedecido no queremos juzgar para no ser juzgados delante de ti nos proponemos dejar de juzgar para no ser tropiezo a otros y para no poner lazo a nuestra propia alma ayúdanos a entender que las malas obras de los hombres las juzgarás solamente tú y que lanzar juicios no es de nuestra competencia sólo tú eres el juez nuestro legislador eres nuestro rey el que cuida de nosotros y el que nos salva amén y amén si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del maestro hasta una próxima oportunidad y